¡Suscribete! ¡Mamá famosa! Lo siento, la lengua no me controla. Con el pietil, pietil, pietil. ¡Suscribete! Con el pietil, pietil, pietil! ¡Suscribete! Úngel, deja de ponerte tan fuerte que no entramos en el coche,bacho. Te habéis perdido, porque el Tigre es mucho tigre. Tomás! ¡Un cuchillo! ¡Arriba con tu tigre! ¡Bachiii! ¡Cómo la hostia pues! Miguel y te ha vuelto Con esto he sobrevivido ¿Esto es la regla del dendrista o no? Joder, va a estar aquí ¿Con qué quieres que haga? Eso es supervivencia Ahí tienes la supervivencia No me he robado nada, le he pedido permiso a la chaval y me ha dado el chaval A ver si así igual nos dan algo A ver que me ha puesto Por lo que te pueda, que no tienes casa Algo de comer Porfa Nos hemos bajado de los pantalones para cagarles Lo que he sacado de los cojones Nos hemos perdido por dejar pasar a los gordos primero A todos en pie Y tumbados es de cobardes Le muerdo los pies a ese cabrón Iba a pedalear con Muñones, iba a pedalear la bici Ahí entre tres le hemos dado la vuelta A la mierda Así no se puede hacer las cosas No, se puede hacer las cosas, no No, no, no Ves a una chica buena Y aquí llego esta Por favor Sí, sí Mira, mira Melody se sube por la calle Te doy dos, 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 que buena Pero suena bien El coche no es esto, mira Qué guapa está la novia Y el novio está bien Viva el novio Viva el novio Cabrón, cabrón Cabrón, cabrón